El bitrate, vamos a ver si Si ahora pierde menos De todos modos tiene 2 minutos de delay Una disculpa a todos Aquí el internet me está jugando una mala Entonces pues No queda de otra más que es Esperar que ya se componga Pero aquí se está perdiendo muchísimos frames Nunca me había hecho algo así De un tiempo para acá Que están haciendo Preparaciones por toda la ciudad Están haciendo obras De repente La conexión ha estado fallando un poco Pues bueno Vamos a ver aquí Como está trabajando las cuadras de The Money Team Que pues lleva ventaja hasta el momento Aquí se escucha Ahí la flash Aquí el car trabajando Rampa Se escuchan por acá Está con su compañero Van a empezar a trabajar hacia el side De abajo, uy, ahí alguien ahí abajo Se llevó ahí a Golcera Tiene que estar muy atento Ahí Karp Vamos a ver por acá Uff, que tremendo hecho Sí, también ya se llevaron ahí a Darío Que estaba Por ahí Perdió La posición Mientras tanto Pues ya los están envolviendo Aquí la gente de The Money Team Ya está Pues Llegándoles por atrás prácticamente Ven ahí Reox con una flash Vamos a ver Blondie Le va a caer por atrás No lo esperan Ahí alcanzó a ver la cabecita No pudo llevárselo Va a intentar buscar otra Otro ángulo Y se le perdió Y ya no sé dónde está Carajo Vamos a ver Mientras tanto Key Shot Se lleva otro kill Va a venir a ejecutar la bomba En safe Blondie se lleva ahí el kill Vamos a ver TSM llegando Benz ¿De dónde, dónde? No puede ahí contra Car Que está Heaven Que está spameando Vamos a ver Tienen que esconderse un poquito Y le cae Reox aquí A Blondie Que viene llegando con todo Y pues Vamos a ver Cómo está esa sigue aquí Marcándome Perdida de frames Híjole Pues todavía ahí Un poquito menos Chanclas Vamos a ver Si esto Da un poquito más Fluido Y ahora entran Como si fuera su casa Aquí Al site Ya tienen posesión Ahí es donde se lleva Golcera Nervi se descuenta Y le pega durísimo Aquí A Blondie Sacaba otra ronda 5 a 0 A favor de la escuadra De The Money Team Vamos a ver Cómo Reacciona TSM afuera Ya que Las primeras cuatro rondas Lo dejaron afuera Y libre Dejaron afuera libre Hicieron lo que le dieron la gana Ya vemos que Darío Compró una WP Supongo que Se va a quedar hangar Y va a irlos esperando afuera Así es Vamos a observarlo Y aquí con el lado Lupe A ver qué cosa También está Viendo hacia Principal Ahí Con el lado Lupe Y es Squeaky Sí Squeaky Y muy atento Se escucha un poquito Y el Storm Ya alcanzó a ver ahí A Riox Que estaba ahí arriba De piedra Y ya Blondie Se lleva también A Gulsera Le van a smokear Y alcanzaron a pegarle Dejaron 24 El HP se tiene que dar back Tiene que cambiar el spot Saben que está ahí Y con qué arma Le van a trabajar Uy Y les van a caer por atrás Y hasta arriba de piedra También allá En un agente de TCM Ya lo pegaron Le pegaron ahí Entre Kart y Shot Llevanse unos muy buenos Kills Pero llega Stax Ahí para llevarse a Niri Aquí Kart ya levantó La WP No pudo tumbar Ahí a Stax Y pues Ya queda por acá Shot Shot Se lleva ahí a Stax La tumba de la WP Vamos a ver Shot Contra Blondie Vamos a ver Shot no tiene la bomba Tiene que ir a Tiene que ir a levantarla Tiene que ir a ver Qué pasa Muy atento Ok ya fue Y revisó Todos los spots En este momento Ya lo alcanzó Y se llevó Ahí el kill Y yo ni siquiera Lo alcanzé a ver Vamos a ver Qué pasa Sí bueno Blondie está en En once de vida No aseguraron la ronda Pero fíjate Ya Hubo más kills De parte de TCM En la parte de afuera Las primeras cuatro rondas Como te había comentado Habían dejado afuera Libre Toda esa parte Y ahorita por lo menos Ya tuvieron más kills Ya vieron que ahí Tienen que trabajarlo Porque demonetín Está trabajando mucho afuera Así es Ya tienen ahí Una WP Van a empezar Pues a hacerles La vida imposible Y alcanzó a ver La Nelly Se esconde Le pega Ahí le están Le están piqueando En doble Tiene que ahí Buscar un ángulo Donde pueda trabajar De uno por uno Así es Ya les moquearon La entrada ahí De De Van Garbine Intenta subirse Ya ha desmoqueado todo Vamos a ver Les están ahí Spameando un poquito Vamos a cambiar de spot Dicen Aquí le pegan A Gulseda A Brian Cart Ahí sobre Stacks Por aquí está Así es Yo lo estaba escuchando Dice Brian Está echando un poquito Para atrás Ahí en rampa Alcanzó a ver El Rheok Se lleva el kill Pues En desventaja Aquí la escuadra De The Money Team Vamos a ver Se escucha por ahí Intenta Spamear a través De la pared Vamos a ver Donde está la gente Pues ya vienen A ejecutar bomba En el site En el site De abajo Muy bien Uy shot Si excelente Y se A ver Cuídate Cuídate Por ahí los vents Yo te cuido El otro Viene llegando Darío Pero viene acá Por el pasillo Algo de ruido Ahora ahí empieza A hacer algo de surf Ya lo vio Y pues no pudo ir Contra Nirvi A pesar de estar En desventaja Pudieron sobreponerse A la gente De The Money Team Y pues 7 a 0 El marcador Durísimo Si Excelente La chofea De chopa Ahí en rampa Con el AWP Si señores Si pues arranca La siguiente ronda Vamos a ver Que sucede Ahí se divide Tira la bomba Aquí la gente De The Money Team Dice Nirvi Ok Yo la cuido Mientras tanto Shot con el AWP Pues viene buscando Los ángulos Allá Gulseda Ya se llevó A Stax Ya lo alcanzó A ver Hey Rapidísima Que reacción Por Dios Aquí Shot Viene a principal Uy No pudo Pero rápido Le hicieron ahí El trade Van a ir a juntar El AWP Seguramente Se va a necesitar Y otra ronda Por la gente De The Money Team 8 a 0 El marcador Y no se ve Por donde puedan Salir Estas personas De TCM En este mapa Bueno Ya la ronda De calibre Otra ronda De calibre Tienen que aprovecharla Y bueno El tercer mapa Lo tenemos Que es Mirage Pues es random Pues es random Así es No creo que lleguemos Pero bueno Vamos a esperar Así que la gente De TCM Pueda Oh Le salió Como le dio la gana Ay Ya también están Tomando posesión De lo que es rampa Van a ir a trabajar El side de abajo Ya le cayeron También ahí A Blondie Zaf ya cayó También Se viene a ejecutar La bomba Dice Gulseda Yo voy a trabajar Un poquito como Lurker Vamos a ver Darío Que se que queda vivo Dice Saben que Yo aquí me voy a quedar No voy a ir Voy a guardar mi arma Me voy a guardar Aquí en T-Spawn Vamos a esperar Porque ya está por demás Es él Contra cuatro Y pues prácticamente Sería imposible Aquí la bomba Tequeando Se está notando La superioridad De Demony Team No está dejando De nada No los está dejando Ni pensar Nada O sea Está jugando Muy agresivo Muy muy agresivo Así es Y pues bueno Otra ronda Para la gente De Demony Team Casi le caían Por allá Hasta T-Spawn Pues mientras tanto Pues No debe ser el marcador Y la gente De Demony Team Que no cree en nadie La gente de TSM No ha podido pararlos Ni una sola vez A pesar de que Están en la posición De ventaja Entre comillas De este mapa Si Vamos a ver Que sucede En esta En esta ronda Están jugando Como No sé Están Dejándose Como a chico palar Ahorita Mira Fatsafa está adelantando Rampa Así es Vamos a ver Ahora No decidieron Trabajar por fuera Pero ya tienen Atorado Darío Que siempre le han ido Por fuera Y está muy atento Vamos a ver Uy Brian ahí Se lleva dos Muy buenos kills Ahí en rampa Con ese smoke Se apoyó muy bien Se protegió Y pues Ya tenemos aquí En desventaja A la gente De Demony Team Uy En este momento Ya se emparejan Las cosas Vamos a ver Aquí Rock está haciendo ruido No sabemos Si se van a ir A trabajar Hacia Vamos a ir Uy Ya saben Dónde está Braygen Blondie Llegando por Heaven Están Ahí En caseta Híjole Niri Haciendo Uy No dejó Títeres con cabeza Otra ronda para Demony Team 10 a 0 El marcador Y no se ve Que puede hacer La gente de TSM TSM lo está buscando Lo está buscando Fíjate Zafa Adelantó Ahorita rampa Lo que pasa es que No están asegurando El frag Tienen que asegurar El frag Una vez que adelante Pero no lo están Logrando Así es Ahí No sé Problemas de posicionamiento La manera que juega Demony Team Nos hace que se salgan Del ángulo O les ganan Del ángulo Y cuando Repiquean Ya les ganan La posición Entonces Está siendo un poquito Difícil Vamos a ver Vuelven a trabajar Fuera Viene aquí Shot Ahí Card Ya se va Darío Braygen Descuenta Card Hace el trade Vamos a ver Cómo está la acción Por acá Zafa en radio Adelantando Un poquito Aquí Reox Ahí alcanzó A ver Reox No alcancé A ver Cual era Pero ya están Ahí Entrada principal Ahí Braygen Se lleva Shot Tiene que buscar El lado Aparecer ahí Lo alcanzó A ver Ahí Gulsera Va a repiquear Vuelve a hacer El pick Pero no No fue efectivo Van a buscar Otro ángulo Podrían irse a trabajar Rampa Vamos a cambiar De arma Dicen Es una famas No Creo que Me devuelve El AK-47 Viene con otra Granada Ahí a Heaven O sea La come también Él Están trabajando La rampa En este momento Al parecer ya tienen Control Aquí Les están Spameando Desde el otro lado Muy atentos A Benz Señores Porque por ahí Les van a caer Así ya Bryan se lleva Uno Gulsera Hace Ahí el trade Muy atento Se viene la ejecución De la bomba Donde está por aquí Sav Llegando por el pasillo Sin hacer mucho ruido Ahí está viendo la bomba Va a ir hacia El cuarto de control Tiene una visión Más amplia Buscando el pick Ya se Escuchó la puerta Ahí Ya lo vio Donde está No se lo llevó Pero bueno No puede No puede así Entrar Se va Se va a dar Completamente No va a ir por la bomba Y pues Va a hacer Otra ronda más Para el equipo De The Money Team La onceaba a su favor Y pues Me imagino La frustración Que deben estar pasando Estos chavos En este momento Si Pero No hay que quitar El atributo De The Money Team Está jugando Muy bien Está jugando Muy colectivo Ayudándose Uno a otro Fíjate Los de rampa Están jugando en pareja Están haciendo La jugada De dos rampas Y tres afuera Así es Están trabajando Ahí Y pues Dejan a Mucha gente Sin hacer nada Sin juego Por ejemplo Si van a rampa Pues los que están cuidando Heaven Pues no No ven acción Y pues Pueden aprovechar Para entrar con todo Porque saben Que nada más Va a haber Uno o dos Cuidando rampa Mientras tanto Aquí Zafa Adelantando Muy salvaje Muy agresivamente Aquí la caseta Pero no puede Contra La cart Ya está Ya está la información Saben dónde está Y él Pues va a cambiar De spot Y ese shot Yo también Me voy a dar la vuelta No mejor no Se va a mí Hizo todo el ruido Como para que Pensara él O sintiera Que le podían Trabajar El side de abajo Que fuera rampa Vamos a ver Está ahí Muy escondido Escuchó ahí La ejecución De la bomba No se decide A ir Muy bien Ahí por Principal Le salió Le está spameando Un poquito Vamos a ver 100 de HP Todavía Yo alcanzé A ver como que Si le pegó Se come un poquito De esa flash Aquí lo que tiene Que hacer el shot Es no morirse Le están Uy Si alcanzó Iba a recargar Pero no se arrepintió Y pues a otra ronda A favor del money team Ya se me hacía que no Ahí se regresó Porque si se pone Deja que recargue el arma No lo mata Entonces ahí Hubiera estado Bastante difícil Y pues bueno señores 12 a 0 el marcador Y se ve Muy muy difícil Este Que la escuadra De TSM Puede reponerse Todavía falta la vuelta Pero se supone Que están jugando La parte fácil Del mapa Entonces Pues si va a estar Un poquito difícil Uy Ahí Excelente Hizo flash Pero Shot No se si se lo llevo O no Ahí Se comio la Flash No alcanzo a ver Nada Vamos a ver Blondie Les está Ahí se ejecuta La bomba Llega Breath of Heaven Ahí Shot Se lleva a Blondie Vamos a ver Rocks llegando También por caseta Se acaba La ronda Número 13 A favor De The Money Team Y la gente de TSM Totalmente perdida No saben que hacer Si Y no bueno TSM está jugando Excelente Muy confiado Está haciendo su juego Desde un principio Ha estado haciendo su juego Están jugando muy colectivo Están jugando Muy bien Excelente Están jugando Así es Y pues bueno Vamos a ver Que sucede En esta siguiente ronda La número 14 Vamos a terminar Con la primera mitad Vamos a ver Aquí Rocks no pudo Ahí controlar El recall Darío Descuenta para TSM Vamos a ver Venían entrando Con mucha confianza Ya tenían que pararlos De alguna manera Por ahí A Gulsera Descuenta Brian Pero también Zaf y Stax Descuentan para TSM Desventaja para TNT Vamos a ver Si pueden hacer algo O de plano Ya la van a perder Estaría Pues bien Para la gente De TSM Que no puede ganar Ninguno Vamos a ver Jugando lentamente Ya vamos a ir Emparejando las cosas Dice aquí Nirvi Ahora dice Escucha el spam Vamos a ver El shot Muy atento A radio De donde le pegó Darío Uy Excelente Les llegó Completamente Por atrás 3 a 1 El marcador Híjole Al fin pudieron Poner A hacer algo Ahí la gente De TSM Si Excelente Bueno Y un poco Rijoso De Darío Haber adelantado Hacia afuera Y bueno Lo bueno Que corrió Con suerte Y se llevó Esos dos Tremendos kills Con WP Así es Y muy buenos kills La verdad Se rifó Le quedaron muy bien Vamos a ver Que sucede En esta siguiente ronda Que ya es la última De la primera mitad A ver si pueden sacar Aunque sea dos Vamos a ver Ahí Nervi Alcanzó a entrar Ahí Se llevó un kill Brian Descuenta Para su equipo Vamos a ver Gulsera se lleva Blondie Darío se baja De heaven Vamos a ver Si hay gente Acá por rampa Esa smoke Pues un poquito Mal colocada Va a ir a piquear No tiene información Solamente Sonidos Vamos a ver Se viene la ejecución De la bomba Acá en el site De B Y corren A esconderse Vamos a ver Aquí shot Controla tu rico El muchacho Se llevan Uno contra uno Señores Vamos a ver Quien va Gulsera O Stax Le está jugando Ahí el defuse Y se Se lo llevó Si Y pues Se va a acabar Esta primera mitad Con un 13 a 2 Igual que la Que la pasada Que el mapa pasado Bueno A diferencia De que este mapa El ACT Creo que no lo supe Aprovechar TSM Y bueno Le va a costar Un poco Pero Esperemos que Le vaya bien En esta segunda mitad Del segundo mapa Así es Esperemos que Este mejor Pero A ver que sucede Esperemos que aquí La gente de TSM Tenga muy buen Tside Porque si no Va a ser No Violación masiva Igual La misma situación Pistol round Va a ser Definitivo Si quieren tener Algo de esperanza La gente De TSM Tiene que ganar El pistol Vamos a ver Que sucede Ok señores Pues ya ahí Se viene live Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar Ahí le dio Y le dio un One tap Con la Digo Ya los echaron Para atrás Con una Nade Dice aquí Blondin Sabes que vamos A ver por Squeaky Mientras tanto Vamos a ver aquí Nidri Desde Heaven Muy escondidito Por si hay algo De push De push Por caseta Todos Estáticos Se escucha El squeaky En este momento No hay Movimiento Revisando Los spots Se vuelve a cerrar El squeaky Un minuto En el reloj Todavía hay Mucho tiempo Para trabajar Aquí estamos Viendo stacks Al parecer Van a decidir Trabajar Otra vez Rampa Así es Van para allá Ya habían descontado Así es Tienen Control y posesión Ya Van a ir Completamente Hacia abajo Reox Descuenta Para su equipo Pero pues Mucha desventaja Ahí Uy Vamos a ver Se regresa Aquí Este Stacks ¿De dónde quedó La bomba? La bomba está Down señores Y están Dos contra uno Y solamente Si La tenían ganada Ya tenían ventaja Lo único que tenían Que hacer era Ejecutar la bomba Pero Se atoraron Hicieron engage Se engancharon Allá peleando Y sacaron Mejor ventaja Mejor situación La gente De The Money Team Si ¿Dónde está la bomba? Ah Si ya la vio Vamos a ver Y se la lleva Señores Se la bomba Carajo Mientras tanto Nervi dice ¿Dónde? ¿Dónde? Se acabó El tiempo Señores No ganó El pistol round Aquí La gente De The TSM Y pues Es la ronda Número 14 Para el equipo De The Money Team Tremendo error Un error Gravísimo La bomba Fue A piquearle En Raph En L En LST Dejaron la bomba Arriba Y bueno Los muchachos Ahí en LST Hicieron lo que Les dio la gana Así es Fue un poquito Difícil Ahí la situación Pero Parece perdieron Un poquito La cabeza Sabían que tenían Ventaja Yo creo Por eso Fueron Y jugaron Agresivo Pero pues No les resultó Y Piquearon Equivocadamente Perdieron Los hombres Perdieron La bomba Y vamos a ver Aquí Niri Muy agresivo Ya van a ir A piquear Lo que es radio Llevándose Algunos kills Se da back La bomba Se ejecuta En este momento Que va a ser En el site Eh Se te ve Ahí abajo Y viene Niri Ah ya Están defusando Señores Y pues va a ser La ronda Número 15 A favor Dead The Money Team Todavía están ahí Jugando Y pues señores Casi Ya tenemos Match point Para Dead The Money Team El equipo De CM No pudo aprovechar El mapa Que escogió Tuvo muchísimas Dificultades En este mapa Tampoco Pudo aprovechar La 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 Procesión Que tenía De ser CT Y bueno Le costó Bastante Estos últimos Dos match Así es Y pues bueno Vamos a ver Que sucede Aquí Reox Con una flash Para los que vengan Uy Ahí Excelente Ahí con esa Nade Se llevan A uno Pues la gente De TCM Descontando Gulcera Para su equipo También Adelantando Reox Radio Te escucha el squeaky Muy atento La bomba se ejecuta En este momento La squeaky se cerró Debería de Intentar trabajar Por caseta Ahí se lleva Esos dos kills Dice Donde está Este es mío Me lo llevo Señores Tengo el GG En la bolsa Y pues Ya Que decir Buenos mapas Good game Señores Una disculpa Por las fallas Aquí en el stream Cosas que escapan A mi control Pues nada Dos a cero La gente De Money Team Se lleva Este cuarto De final Y pues No sé Algo que quieras agregar No 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 Nada Este El juego Siempre lo tuvo TMT Se vio Bastante Bastante Bien Pues En todos Los dos mapas Y bueno Nada Felicitación Al equipo De TMT Muchísimas Muchísimas gracias A la organización A ti Por invitarme aquí A comentar este match Invitando a la gente A ver la semifinal Y bueno No se la pierdan aquí Y bueno Que dan el mejor Y gracias Otra vez Por la oportunidad De aquí De 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 darme Para comentar aquí Este match Interesante ¿No? Pero Así es Pues gracias a ti Por acompañarnos Con todo gusto Cuando gustes Esta es tu casa Y pues señores Vamos a dar por terminar Esa transmisión Eh Y pues Ahí estén atentos De redes sociales Ahí Sin Love Les va a estar notificando Cuando Cuando es El próximo match Ya solamente Nos quedan ahí Semifinales Final Y pues Muy atentos Seguro por aquí Nos estaremos viendo Espero ya tener solucionado Aquí el problema Así es que está en mi mano Y pues Nos estamos viendo Y allí señores Eh Nos vamos a encargar ahí Nos den follow Aquí al canal de Twitch Eh Están nuestras redes sociales También Nos vamos a encargar Nos den un like Ahí en Facebook Y pues Nada señores Y allí Nos estamos viendo Buenas noches